René Descartes. Tratado de las pasiones del alma. 1649. Primera parte. De las pasiones en general y accidentalmente de toda la naturaleza del hombre. Artículo. 1. Lo que es la pasión respecto a un sujeto es siempre acción en algún otro aspecto. Nada pone tan bien de manifiesto cuán defectuosas son las ciencias que recibimos de los antiguos como lo que éstos han escrito de las pasiones, pues, por más que se trate de una materia que siempre se puso gran empeño en conocer y que no parece ser de las más difíciles, ya que, sintiéndolas cada cual en sí mismo, no es menester recurrir a ninguna observación ajena para descubrir su naturaleza, lo que los antiguos han enseñado de ellas es tan poco, y tan poco creíble en general, que sólo alejándome de los caminos seguidos por ellos puedo abrigar alguna esperanza de aproximarme a la verdad. Por esta razón me veré obligado a escribir aquí como si se tratara de una materia que nadie, antes que yo, hubiera tocado, y para comenzar, considero que todo lo que se hace o ocurre de nuevo es generalmente llamado por los filósofos una pasión respecto al sujeto a quien ello ocurre, y una acción respecto a aquel que hace que ocurra, de suerte que, aunque el agente y el paciente sean con frecuencia muy diferentes, la acción y la pasión no dejan de ser siempre una misma cosa que tiene estos dos nombres, por causa de los dos diversos sujetos a los cuales puede referirse. TV escribe. Serie. Sentir bonito. El tema. Ah ahí me haces. Sin acción, sólo hay emoción. 2019 08 24. Queremos explicar lo que observamos. Y es porque eso es apremiante para vivir. Afuera, están las amenazas, no en nosotros. Cuando vamos a encuadrar la forma en que sentimos, medimos y reaccionamos. Puedo describir lo que siento, y observar el efecto, verificar los resultados de mis acciones, meditadas o no. Para eso necesito estar sereno. Un psicólogo o psiquiatra puede venir, escucharme y luego buscar la manera de encuadrar mi comportamiento en la clasificación que él conoce. Pregunto, ¿en realidad puede el psicólogo ingresar a mis procesos neuronales? Si no puede, al menos puede declarar cuán desviado estoy de lo que se considera normal. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para describir lo que siente, lo que percibe, y dar explicación del por qué procede de X manera. En el momento preciso de la acción, seguramente tengo claro con qué me estoy motivando. Si no sé por qué me muevo, es que algo o alguien me mueve. Muchas veces, nos indican qué es lo que tenemos que hacer. Mientras no hay acción, o se transfiere energía a lo externo, no hay gran aprehensión. Así que las ideas, los sentimientos, las emociones, los miedos, y etc., pueden pensarse de mil y una maneras, y no hay tanto riesgo, hasta que decidimos movernos. Lo primero que puede sentir el efecto de una acción, es nuestro cuerpo. Si me lastima, me incomoda físicamente, si me hace sangrar, deduzco que mi acto puede perjudicar a otros. La pasión, la emoción, depende de mis apetencias. Pregunto, ¿podría describir algo que no siento, o que no conozco por experiencia? Cada emoción tiene su motivación. Y cada acción, después de la emoción y su causa, puede ser analizada en sus posibles efectos, antes de movernos. T.B.